Sábado 4 de la tarde, el clásico de la ciudad, Chavo, en el 15 de abril. Y bueno, todas las expectativas entre los hinchas para saber si los equipos están confirmados y el hecho de conseguir una entrada por parte de la parcialidad de Atengue. Sigue la venta, ¿no? Sigue la venta, hoy comenzó a las 9 de la mañana. Bueno, hace prácticamente 24 horas, cuando hacíamos el móvil ayer del estadio 15 de abril, la dirigencia Rojiblanca confirmaba que se iban a abrir las boleterías para esto. Eugenio y gente que está mirando en este momento. ¿Qué significa esto? Bueno, son los no socios que fueron a retirar las entradas generales Hasta ayer Unión lo que hizo fue privilegiar a los socios para que vayan y compren sus plateas. A partir de hoy a las 9 de la mañana y hasta las 19, puso la entidad a la venta entradas generales. ¿Y a qué hora empezó esa gente a hacer cola? Bueno, seguramente ya a la noche, en la madrugada, estaban allí tratando de obtener un lugar, quedándose largas horas, cruzando los dedos para que no llueva. ¿Y cuántas se venden por persona, Chavo? No, no hay límite para que compren por personas. O sea, puedo ir yo y pedir 4, 5, no hay drama. No hay drama. Y, bueno, habrá que esperar hasta las 7 de la tarde, porque cuando se haga el corte de las 7 de la tarde, si hay remanente, mañana a las 7 se ponen a la venta. Y si no, fue todo esto y ya no hay más venta de entradas en el Estadio 15 de Abril para la gente de Unión. Tenemos un clásico solamente con público local. Lo propio va a ocurrir cuando se esconde la revancha en la cancha de Colón. Y esto es lo que comentábamos ayer, la habilitación de las boleterías, ahí está el momento en el que se abren las mismas y comienzan a retirarse las entradas generales. Se está hablando entre 4.000 y 4.500 entradas generales para totalizar, a ver, una cantidad cercana a las 25.000 personas. 24.500, 25.000 personas es la cantidad de gente que se estima que habrá en el 15 de Abril el próximo sábado a las 4 de la tarde. Pero que no colmará la capacidad máxima del Estadio. Lo que pasa es que hay un recorte hecho por la municipalidad. También se está hablando de 25.200 localidades habilitadas para lo que es el Estadio 15 de Abril. Habitualmente se hace ese recorte. Tiene un poco más de capacidad que en aquellos clásicos, por ejemplo, cuando había hinchada visitante, porque en este caso no habrá pulmones. No hay que dividir las hinchadas, solamente hay público local. Pero 25.200 personas es la capacidad habilitada para el Estadio 15 de Abril este sábado. Bueno, por lo que vemos, ¿no? Mucha gente desde muy temprano, haciendo con incluso algunos desde anoche para conseguir una de las entradas populares. Bueno, ¿y cómo está el Estadio 15 de Abril? ¿En qué condiciones? El Estadio 15 de Abril recibió el último clásico que se jugó hace muy poco tiempo. Bueno, fue en el primer semestre del año pasado. Hay algunas modificaciones que se hicieron con respecto a lo que fue aquel clásico. Está bien la carpeta del césped. Estas imágenes son de ayer. Además, creemos que todavía la lluvia de ayer y hoy está ayudando. Sí, permitió que aún mejore. Hubo un buen drenaje más allá de la lluvia de la jornada de ayer. El pronóstico del tiempo es alentador para las próximas olas, con lo cual no habrá ningún tipo de inconvenientes. Ahí está la zona de plateas. Y lo que se modificó fundamentalmente no tiene que ver con la zona de acceso de la gente, sino con lo que es el perímetro del campo de juego, porque en el sector de Cándido Pujato se ha retirado. Lo que era el viejo foso. O sea que allí hay algo diferente con respecto a lo que es la fisonomía del estadio 15 de abril. Se pintó gran parte del estadio también de las tribunas. ¿Esto en parte no se daba también a las condiciones de seguridad de la existencia del foso? En realidad el foso últimamente no tiene ningún sentido que esté, porque no se utiliza para drenaje y hasta en determinado momento llegó a ser un peligro, porque los jugadores hasta pueden seguir de largo y pueden terminar en el foso. Ahora hay más espacio entre lo que es la línea de cal que delimita el campo de juego y la zona de tribunas propiamente dicha. Y ahí está la imagen prácticamente a ras del piso que estamos viendo de lo que es el escenario donde se va a jugar el nuevo clásico santafesino. En tanto, Chavo, ¿qué se sabe de la formación de los equipos? Bueno, esta mañana estuvimos en el entrenamiento de Colón. Eduardo Domínguez manejaba algunas variantes, teniendo en cuenta que está en condiciones de volver Ceballos, que no va a poder contar con Bernardi, y también está en condiciones de jugar Ortiz. Entonces uno se preguntaba, bueno, ¿cuántos cambios va a instrumentar el técnico? Finalmente ha confirmado. Ceballos será titular, Ortiz va a jugar por Olivera, Clemente Rodríguez va a ser el lateral por izquierda, va Pereira desde el arranque y también va Diego Vera desde el arranque. ¿Tenés definido el equipo para jugar ante unión el sábado? Sí. Sí, ya... Como si todo sigue... Si no hay lesiones ni nada, sí. Prácticamente está definido. ¿Va a jugar Vera? Sí. Diego está. ¿Juega Ortiz por Olivera? Exacto. Si empezamos así. Después ahí después lo pasamos. Es el sábado que hizo fútbol hoy. Sí, exactamente. ¿Qué buscas en relación a lo que fue la presentación del pasado lunes ante Olimpo de corregir sobre el equipo? Las salidas que hemos tenido. Hemos cometido muchos errores en salida. A mi entender que no estábamos, digamos, que podíamos modificar. Digamos, y lo que dije después del partido, leímos la lectura de juego no fue buena en el primer tiempo. Entonces, bueno, seguimos corrigiendo ante esas situaciones y siempre va a estar la opción de salir corto y de salir largo. Eso va a depender de la lectura de juego. Eduardo, son cuatro cambios de un partido a otro. ¿Es mucho o está dentro de lo previsible? Y, digamos, a ver, había dos jugadores que estaban suspendidos, que creemos que en la capacidad de ellos eran, venían de ser titulares también ellos en el torneo pasado. Entonces, bueno, uno tenía que modificar ante la primera fecha. Ahora están todos a disposición, creemos en los que van a jugar. Así que, pero no, no, los cambios no fueron por el resultado, sino porque creemos que en poner lo mejor que queremos para este partido. Bueno, si bien Unión y Colón arrancaron la segunda parte del torneo, ambos empatando, bueno, el técnico de Colón veíamos que quería cambiar todo con relación a Olimpo. ¿Y qué pasa en Unión? ¿Quiere cambiar lo que fue el partido ante River? Y, en realidad, el técnico de Unión también maneja algunas variables con respecto a lo que fue el partido con River, porque está en condiciones de volver al Gocino, porque está en condiciones de volver al Perú, no Pitón. Y este último podría tener alguna chance de ser titular. De todas maneras, Unión entrenó a puertas cerradas hoy y no está confinado todavía el equipo. ¿Y cuándo lo va a confirmar? ¿O será que a último minuto del partido? Vamos a guardar, porque probablemente se confirme cuando se pegue la planilla el mismo sábado, un rato antes del partido. Bueno, hay un compromiso, asumido tanto por los jugadores de Unión y de Colón, que tiene que ver con que la ciudad tengamos un clásico en paz. Exactamente. Bueno, se sumaron los dos planteles. Estaban invitados esta mañana en el Consejo Municipal a concurrir. Ocurre que justamente el trabajo fue matutino de los dos planteles, pero sí concurrieron al Consejo exjugadores tanto de Colón como de Unión por este compromiso. Jugadores actuales y exjugadores de ambas instituciones dijeron en la previa de Unión Colón. Y bajo la consigna, por un clásico en paz, el encuentro tuvo lugar en el recinto del Consejo Municipal. Dejar un mensaje, que supuestamente el mensaje no solo de los jugadores, sino jugadores actuales, de llegar a la fiesta, a una de las fiestas más lindas que tiene la ciudad, tratar de llegar con un mensaje de que sea todo, que se vea todo como una fiesta, que realmente es como una fiesta. Que aquel que gane, bueno, que festeje, que pueda festejar y que pierda, que espere la revancha. Chupete, sos de los jugadores, en este caso de Colón, con varios clásicos en el lomo y con público visitante. ¿Cómo recordás esa época? Sí, la verdad que soy un privilegiado en ese momento porque participé de la hinchada visitante donde nos visitaban y es hermoso, es hermoso vivir esa pasión cuando vos vas a jugar de visitante y tu gente te acompaña, es algo bárbaro. Ojalá que el día de mañana podamos nosotros volver a vivir desde la tribuna e ir a visitar otras canchas. Y ya lo hicimos el año pasado y yo creo que dio resultado, así que ojalá que la gente tome conciencia de que es un clásico de la ciudad, un partido que la gente espera con mucha ansiedad. Ojalá que sea en paz y como se merecen estos clásicos, Unión y Colón. Una invitación a los santafesinos y a la santafesina que lo vivan en paz. ¿Cómo es la convivencia entre concejales de Colón y de Unión, aquí en el recinto? Bueno, somos una minoría importante en los de Unión, digamos, pero somos una minoría importante porque además ahora no está o está llegando la concejala Obey, es muy importante, digamos, una tatenga fuerte. ¿Cuál es la versión de Fleitas? Y creo que es 13 a 4, una cosa así. Hay bastante diferentes. Bueno, pero como decía Adriana, lo más importante es esto, o sea, nosotros del consejo, yo como es deportista y que he vivido mucho el deporte, me parece que es importante esto, tratar de trabajar y de concientizar a la gente de que esto es una fiesta, de que esto es un espectáculo deportivo. ¿Esto que se pretende, un clásico en paz, que termine bien, que no pase el tema de lo folclórico, es posible? Por supuesto que es posible, con educación, con un buen mensaje, con el ejemplo de adentro para afuera y de todas las áreas que rodea el fútbol, por supuesto que es posible, claro que sí. Yo creo que un clásico en paz, eso provoca que la gente convoque, que la gente venga, que la gente disfrute. Por supuesto que gana, festeja, como se dice siempre, ¿no? Pero lo importante es que esto promociona, que esto mueve la ciudad a la hincha de distintos clubes, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, muy, muy, muy conforme, muy contento para apoyar este clásico en paz. Signa es por un clásico en paz, justamente, ¿no? Que la cosa no pase de la cargada o del folclore, como se dice. Sí, lo que pasa es que el folclore hoy día está... Está tocado. Está, claro, está malentendido por muchos. Lo que uno ve y el tema de la seguridad que hablaban es que después del partido con el resultado puesto, ahí hay que tener cuidado, ¿no? El folclore está malentendido hoy día. Esto tiene que disfrutarse.